Hey como están cracks tecnológicos, bienvenidos a un nuevo video y a la sección de dispositivos del pasado. Viajé en la máquina del tiempo y me traje este Galaxy J7 Pro, varias personas me lo han preguntado, varios amigos, clientes, etc. Si el Galaxy J7 Pro realmente vale la pena en pleno 2020, a pesar de tener una renovada y durísima gama al frente, es mejor tener un J7 Pro que un Galaxy A10, realmente nos sirve para la situación actual, para videollamadas, para hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, para diversión inclusive, para jugar al Free Fire, al Carlos Dutti, un Fortnite, ¿será que corre el Fortnite? Ya sabes, ponte cómodo, prepara tu canguil, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y empecemos con el video. Te voy a enseñar a destapar una chela con un celular. Tienes que ser muy cuidadoso y es un movimiento exacto y preciso. Observa. ¡Banca! ¡Moco! Algo que hay que reconocer en sus tiempos, bueno, estamos hablando del lejano 2017, por lo menos aquí en Ecuador, yo soy testigo que arrasó en ventas, no sé por qué, pero todo el mundo estaba crazy por este celular. Todos lo querían tener y como era un modelo nuevo recién lanzado, su precio estaba elevadísimo, por los $330 dólares más o menos, coño loco, pero que, ni que fuera el poderoso J-Dios Prime para que llegue a costar eso. Entonces, como les dije, viajé en el tiempo y lo traje al canal para que ustedes lo vean o por si te interesa comprarlo al día de hoy. Quiero aclarar que jamás lo usé como móvil personal en esos tiempos, pero este par de días lo he usado para darles mi opinión. Lo que sí me gustó de este móvil, y un gran visto bueno para Samsung, es el material del que está hecho, mi gente, y creo que eso fue uno de los factores para que llegue a costar tanto. Su cuerpo metálico nos brinda una experiencia y una sensación brutal al momento de tenerlo en la mano y al usarlo. Su diseño es bastante atractivo y no sé si soy solo yo, pero al ver este móvil de frente me recuerda bastante al Galaxy GS7. Su diseño me agradó bastante, aunque ya lo había visto hace años, pero a pesar que estamos en una época de dispositivos con diseños de otro mundo, a mí aún me agrada el diseño de este dispositivo. Recordemos que este móvil tiene un flash LED en la parte delantera, una función bastante útil para los adictos a las selfies. Pasemos a la pantalla, donde aquí sí tengo que admitir que me causó algo de nostalgia, no sé, fue algo raro ver el contenido, videos, jugar, etc. en una pantalla con marcos demasiado anchos. O sea, me refiero a que en la actualidad ya tenemos móviles con pantalla completa, noche recortado, etc. Pero aún así, su pantalla de 5.5 pulgadas y ojo aquí, 1080 x 1920 pixeles, wow, aún así una resolución y calidad de pantalla buena. No tengo ninguna queja porque entiendo que ya lleva su tiempo en el mercado y un tipo de pantalla Super AMOLED touch screen capacitivo que, como podrán ver, nos brinda una experiencia única y bonita al momento de exponernos colores, brillos y nitidez. Vamos a tener una bonita visualización por parte de la pantalla. Como les dije, a mí se me hizo algo raro verlo en una pantalla con marcos anchos. Pero eso sí, la pantalla nos brindará una buena visualización. Otro punto nostálgico fue recordar, y fue algo raro hacerlo en este tiempo, usar los sensores de retroceder y el sensor de multitarea. Usar el botón Home, wow. No había usado esta función ya hace un tiempo, ya casi un par de meses, cuando usé el J-Dios Prime, que si aún no ves el video te recomiendo que vayas a verlo y deleites tu mirada observando el J-Dios Prime en estos tiempos. ¿Quién de ustedes recuerda el famoso desbloqueo del lector de huellas en el mismo botón Home? Recuerden que es una función que fue bastante interesante para muchos y criticada por otros, pero en lo personal le veo bastante útil, aunque si se nos daña el botón Home, obviamente se daña el lector de huellas porque comparten el mismo flex que va conectado a la placa. Lo que sí hay que reconocer, aunque ya es un modelo antiguo, tiene un procesador Exynos 7870 Octa-Core y una RAM de 3 GB, asombroso, ya que el A10 posee solo 2 GB. Y hablamos de un modelo actual, su memoria si me molestaba un poco ya que no podía instalar tantos juegos y mis datos no se podían pasar porque se llenaba la memoria, pero para un uso básico como meterle por ahí unos 2 que 3 juegos buenos y algo pesados, para nuestras fotos y videos, ya sean para las redes sociales, para enviar nuestras tareas, va a funcionar bien. Porque tampoco es que sea tan malo y no entren algunas fotos o apps como en el poderosísimo J Dios Prime. Un rendimiento para este tipo de cosas nos va a correr bien, tampoco hay que llenarlo tanto su memoria interna y exigirlo tanto, para un uso moderado nos va a servir bastante. Como les dije tiene un procesador algo antiguo, pero aun así al hablar de los juegos populares actuales, se defiende este muchachito eh, ya que he pasado jugando al Free Fire y los gráficos son buenos a pesar de su gama y su antigüedad. Aunque por otra parte el Free Fire tampoco es un juego que exija tanto al procesador, ya que pues lo podemos jugar hasta en el teléfono de nuestra abuelita. Teniendo todas las aplicaciones cerradas y solo abierta este juego, no se laguea y tampoco se traba, y vamos a tener una buena experiencia al momento de jugar. Igualmente probé el Call of Duty, ya que es un poco mejor en gráficos y si le exige al teléfono, obvio lo jugué en calidad de gráficos baja, si no esta vaina se calienta más que tu ex cuando veía a tu amigo el guapo. Aun así vamos a tener una buena experiencia al momento de jugar, los gráficos, el sonido, la visualización va a ser buena, aunque excepto por la pantalla ya que es algo pequeña, pero recuerden que es un modelo antiguo. El PUBG, el Asphalt 9, Mortal Kombat, esos juegos pesados si van a correr, pero no te recomiendo que los instales todos porque el móvil se va a poner algo lento, pero si tienes la versión de 32GB o 64GB, obvio puedes añadirle par de juegos más, que el Fortnite ni lo intentes descargar porque no es compatible, al hablar de juegos es un celular que nos va a rendir bastante bien, obvio si no lo exiges tanto. Ahora si pasemos al apartado de sus cámaras que también eso es lo que nos interesa, depende si buscas un móvil de segunda ya usado, tienes que verificar bien la calidad de sus cámaras, como hacerlo? Te lo comento ahorita. Cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura 1.7 con detección de rostro y sonrisa, también cuenta con un foco táctil y en la cámara frontal una resolución de 13 megapíxeles y apertura focal de 1.9, obvio con el flash LED delantero, las fotos son buenas y tienen que brindarnos una resolución y calidad de fotos más o menos así. Al hablar de su conactividad y software está bastante bueno, recordemos que fue lanzado con una versión de Android 7 Nougat y llegó a la actualización de Android 9. ¿Ustedes creen que llegue Android 10? ¡Cuenta con NFC mi gente! Y también una opción de división de pantalla donde podremos usar dos aplicaciones a la vez. También minimizar varias aplicaciones para ocupar unas 3 o 4 apps a la vez. Su funcionalidad y conectividad está bastante buena y no tengo ningún problema. Al hablar de su batería que posee 3600 mAh, un buen número eh, ya que el A10 tiene solamente 3400 mAh, obviamente algo superior. Y bueno, tampoco me ha dado problemas, pero para un uso moderado, al momento de jugar, al usarlo ahí un ratito, al tomar fotos, navegar en internet, nos va a rendir las 24 horas. Pero eso sí, si lo usas de manera exigente, creo que a las 10 horas se te apagará el dispositivo. En fin, brosters, es un dispositivo algo antiguo, pero que aún tiene demanda en el mercado, bueno, por lo menos por donde yo vivo. Pero aún existen locales que lo venden nuevitos de paquete, pero aún así, sigue siendo caro a mi parecer, ya que lo encontramos al precio de los 230 hasta 240 dólares. Y eso que hablo de la versión de 3 GB y 16 GB internas. De segunda, o sea, ya usado en mercado libre, lo veo a un precio de los 150 hasta 180 dólares, y sigue siendo caro. Eso sí, he sido testigo de unas ventas que lo ofrecen hasta 100 dólares, y me parece un precio algo justo, ya que sus características y funcionalidades satisfacen nuestras necesidades actuales. Ya sea para diversión, para temas de la escuela, para el trabajo, nos va a rendir bastante bien. Eso sí, no te recomiendo que lo exijas mucho, para que no se te ponga lento el móvil, pero para la situación actual, si querías comprar este móvil, obviamente sí te lo recomiendo. Eso sí, si lo encuentras a un precio de los 90 hasta 100 dólares en un perfecto estado. Si no es así, amigo mío, te recomiendo que averigües precios, modelos, y te compres otro móvil. Les dejo con una pregunta para mostrar la mejor respuesta en el próximo video. ¿Qué es lo que más te interesa en un dispositivo móvil? Puede ser la cámara, el procesador, no sé. Déjame saberlo en comentarios. Y eso fue todo, me la saco, y cuídense.